Dairu y Natalio, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. En los deportes del día de hoy queremos contarles que se realizó en el municipio de Sonson la primera versión del torneo de voleibol Universidad de Antioquia C. de Sonson. Vean las impresiones y todo el desarrollo de esta información. Se realizó en el Coliseo de Sonson el primer torneo de voleibol Universidad de Antioquia C. de Sonson, que contó con la participación de seis equipos mixtos de la localidad. Pues la Universidad de Antioquia tiene una estrategia que se llama Deporte en tu Región. Hay, digamos que diferentes deportes existen estudiantes en semillero. Está microfútbol, está baloncesto, tenis de mesa y voleibol. Desde nosotros los de voleibol nació la iniciativa de hacer este torneo. Como, venga, revivamos el deporte en el municipio. Hace algunos años se realizaba un campeonato municipal y ya llevaba varios semestres donde el deporte, pues digamos que no se practica un torneo o una liga profesional en el municipio. Entonces nosotros decidimos hacer como un torneo relámpago para que así las personas que les gusta este deporte se animen y lo practiquen y se establezca pues un torneo municipal acá en Sonson. El campeón del certamen fue el equipo del Inder, que superó 3-0 en la final a Gamers. En sí, el deporte, el voleibol, tenemos que tratar de sacarlo más adelante. Sí, estamos, este torneo relámpago, como bien se sabe, buena participación, buena gente. Como pueden ver, ha acudido bastante gente, buenos equipos, pero necesitamos más apoyo. No solo de la alcaldía, sino que más gente se vincule más a este deporte que es tan hermoso para sacarlo adelante. Y por qué no, que las futuras generaciones lo puedan disfrutar más. Con la realización de este torneo relámpago, se abren las puertas para consolidar un proceso duradero del voleibol en Sonson. Sí, la idea con esta iniciativa de la Universidad de Antioquia es que vamos a continuar con el torneo municipal y tenemos que gestionar para que no solo se haga este tipo de torneos, sino que también el ente municipal, el ente de deporte municipal vaya pensando en hacer un semillero de voleibol en el municipio. Este certamen deportivo fue promovido por el programa Deporte en tu Región de la Universidad de Antioquia Sede Sonson, con el apoyo de la Dirección de Deportes Municipal.